CDMX está dejando de recomendar el uso de cubrebocas en espacios abiertos por COVID, ahora por Carlos será voluntario y esto la verdad es que nos afecta a un tercio de este podcast en este momento porque solamente uno vive en CDMX. Para una coca de vidrio dice Carlos, saludos a todos los que están llegando. Qué barro Carlos, qué barro. Saludos. Me compré una coca ayer por cierto, así va a estar el programa. Me compré una coca ayer por cierto que recomendó Rodrigo y está muy bonito el envase. ¿Con la pixeleada o qué? ¿La de Fortnite? ¿Hay una de Fortnite? Pues la morada no, la pixeleada es de Fortnite. ¿Qué? ¿Esa es de Fortnite? Claro, claro, tiene publicidad de Fortnite. A ver, chécala. O sea, Fortnite, no, 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 o sea me refiero a que hay publicidad de Coca-Cola basada en el universo de Fortnite. Pondría el comercial en este momento pero no quiero que nos tumben el video. No te lo busques. Martín, ¿sigues usando cubrebocas afuera? Sí, 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 sí. Y cuando no lo traigo me siento muy incómodo. Te seré honesto, cuando voy a la tienda de la esquina no llevo cubrebocas, porque el señor de la tienda me conoce y porque acá siempre, o sea, no llevo porque... No, pues sí, somos amigos, yo no soy zafo. El COVID, tú o... Pero siempre traigo, tengo mi cubrebocas aquí en la casa junto a las llaves, mi cubrebocas en el auto para las emergencias. Pero digamos que el 95% a veces traigo cubrebocas y voy muy cómodo por la vida. Pero tú, 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 tose, tose en ese momento. ¿Tú, Gonzalo? Casualmente. Yo sí en todos lados, incluso cuando voy en la bicicleta porque muevo yo, un gran porcentaje de mis recorridos son en bicicleta, de todos modos con cubrebocas. Y curiosamente traigo dos siempre, traigo el que utilizo para hacer ejercicio o bueno, para andar en la bicicleta y aparte el KN95 que ya cuando me muevo a algún lugar con gente ya me lo pongo. No, es que tú, ¿sabes tener cubrebocas como tienes audífonos, no? Uy, no hombre, si supieran. Cubrebocas de los del Star Wars que sacaron de colección, conseguí de esos. ¿De los que vendían en el Oxxo? De los que vendían en el Oxxo exactamente, de los de Mandalorian y demás. Entonces, sí, tengo un montón de cubrebocas ahí. Ese también, clasificación y colección. Bueno, usar en espacios abiertos ahora es opcional. En CDMX ya no es como una recomendación, lo cual me llevó en la semana a una discusión con un amigo sobre si eso es útil o no, el cubrebocas en espacios abiertos. Porque, o sea, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con que la OMS hace meses ya. Dijo la neta que si usted hacía ejercicio, usted hace ejercicio afuera, en exterior, pues igual ni necesita el cubrebocas porque no es que sea tan útil, ¿no? En esos casos no es que alguien que pase corriendo al lado de una persona le contagie COVID por no tener cubrebocas. Entonces, son muy pocas las probabilidades de contagio en espacios abiertos, bien ventilados, claro, y sin aglomeraciones. Y entonces, yo tengo un amigo que me decía, pues es que la neta, pues esto ya era como desde hace meses, ¿no? Y decía, bueno, pero pues, o sea, está bueno por la onda de, hay más gente que se va a sentir más confiada de salir sin cubrebocas y de soltarse de él. Pero yo le decía un poco como que, pues también el cubrebocas tiene como una utilidad social, ¿no? O sea, si tú ves que todos tienen cubrebocas en la calle y tú no, bueno, o sea, yo me siento como mal. ¿Te sientes el apestado? Ajá, sí me siento como... ¿Pero por qué te vas a sentir mal si ellos tienen cubrebocas? ¿Qué? Es como de, pues yo puedo toser normalmente, no voy a infectar a nadie. ¿Cómo no? ¿Sigue habiendo probabilidad? No, Gonzalo, obviamente, no, pero es como, pues no creo que la gente diga, ay, debo de traer cubrebocas porque voy a ser rechazado de la sociedad. No creo que le importe. Yo creo que, yo creo, Steve, que va a venir una... Que vamos a ver a muchísima gente con cubrebocas a partir de estos... Pues ya, o sea, de que esto empiece a ser voluntario. Pero, evidentemente, esa cantidad de personas que van a traer cubrebocas no creo que sea ni el 10% de la población. O sea, ¿tú crees que ya la gente se va a olvidar del...? Yo creo que mucha gente va a empezar a optar el cubrebocas al darse cuenta que realmente no es incómodo. Y una máxima que sí es cierto, si usted usa cubrebocas, se va a dar cuenta que ya no se va a enfermar de gripe como se enfermaba antes. Y eso es muy, muy cómodo. Ya no enfermarse de problemas de la garganta es una maldita maravilla. ¿Tú crees que a la gente se le haga la idea de estoy enfermo o tengo una gripita y luego entonces sí voy a llevar el cubrebocas para que la gente no se me contagie? No, no va a cambiar eso. No, 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 aquí nada más va. La gente que va a usar cubrebocas... Sí, totalmente. Va a usar cubrebocas porque se siente cómoda. Por los beneficios adicionales, ¿no? Pero, por ejemplo, Gonzalo, tú usarías cubrebocas. Tú usarías el de esas personas, evidentemente, ¿no? Que traerías cubrebocas. Yo si no lo voy a dejar. Va, va, va. Traes cubrebocas y yo te invito a mi casa a una fiesta, Gonzalo. ¿Vas a llegar a la fiesta y te quitas el cubrebocas o no vas a la fiesta? Sí, lo pensaría de quién es. Si es alguien que me confiesa... ¿Vas o no vas, Gonzalo? Soy yo. Es del de la tienda de Martín. ¿Con cuántas personas? Ok, va. Yo sí lo pensaría. ¿25 personas? No, sería con cubrebocas. Pero te quedarías con cubrebocas durante toda la fiesta. Si fueran 5 o 6 personas, sí lo pensaría y me lo quitaría todo el tiempo. Pero con 25... ¿Y si fuera, por ejemplo, con 25 personas en un bar que está abierto? Ahí sí me lo quitaría. Ay, Gonzalo. Porque está ventilado. Es espacio ventilado, hay menos probabilidad. Entonces, si fueran 200 personas en espacio ventilado, también te lo quitas. No. ¿Por qué no? Si fueran más, ¿no? Ah, pero el lugar tampoco van a estar tan apretados, Gonzalo. ¿Tú, Steve? Sí. Decía, decía... De hecho, decía... Como que la instrucción oficial dice algo así de... Si es con aglomeraciones, pues entonces... Como que sí se recomienda, a pesar de que sea un espacio abierto. Pero yo escuché una entrevista en la semana con Mauricio Clark. Y le preguntaban como de... Oye, pues estoy en el concierto y hay 500 mil personas ahí al ladito y todo. O sea, pues sigue haciendo chance, ¿no? Básicamente dio una manada para decir... Sí, pero pues ya no está recomendado, pues. O sea, si está en espacio abierto, básicamente el criterio ya no se usa sin importar mucho cuánta gente hay alrededor. Si hay tanta gente, yo sí lo usaría, la verdad. Porque me siento... Tú usarías cubrebocas en un concierto al que tenga... Dime un concierto al que tengan muchas ganas de ir, Steve. Este, Dua Lipa. ¿Irías con cubrebocas a todo el concierto de Dua Lipa? ¿No te harían ganas de quitártelo para echar ahí la cancioncita? Sí, mira. Más fácil. Yo la semana pasada fui a un concierto. Y todo el concierto fueron dos horas, tres horas. Y todo el concierto estuve cubrebocas. O sea, bueno, pero también depende del artista, depende del feeling. Hay unos que tengan ganas de cantar... Con bachata de casas el cubrebocas, ¿no? Puede ser, puede ser. Por ejemplo, los de Café Tacuba, donde toda la gente canta siempre y nunca escuchas a los de Café Tacuba. O sea, tu punto es, si canto, dejo el cubrebocas. Sería más cómodo, ¿no? Cantar sin cubrebocas que con cubrebocas. Pero no te acuerdas que decían... ¿Has intentado cantar con cubrebocas, Steve? Se va recorriendo, sí, sí, sí. No, pero aparte que decían que si vas a gritar o si vas a hacer algo de eso, estás expulsando más partículas. Y entonces deberías usarlo con mayor razón. Yo si voy a Bad Bunny, me voy a quitar el cubrebocas. ¿Cuándo es Bad Bunny? Diciembre, Estadio Azteca. No, puede faltar, puede faltar. Y ahí, 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 eh. Pues ahí, ahí... No, más como 200 mil personas. No, no sé cómo funciona en el Estadio Azteca porque es semiabierto, pero yo creo que la recomendación va a ser... Traiga lo quien quiera, pues. O sea, no va a ser... Ah, Steve, en diciembre o hay algo más fuerte o ya la gente ya ni se va a acordar que existe cubrebocas. ¿Tú crees que el COVID sea historia para diciembre? No, yo creo que ya llegamos en un punto de partida al que ya no tenemos regreso. Ya la gente le va a dar igual, más bien. Eso sí, la gente se va a hartar, pero no sé, no sé. Espero que ya no haya.